Hola chicos, hoy os traigo un vídeo super especial, mi rutina de fin de semana y en esta ocasión es una colaboración con la guapísima Evelyn del canal Evester os invito a que os paséis por su canal ya que ella también va a subir su rutina de fin de semana y aunque ella no necesita presentación porque muchos de vosotros ya la conocéis para los que no, ella es Eve y bueno pues sube blog también como yo sube su día a día, consejos para mamis, pues es mami de tres niños y muchísimas cosas más así que nada, espero que os paséis por su canal, os suscribáis y disfrutéis de sus vídeos y de su familia chilanga tanto como yo y sin más empezamos con nuestra rutina y lo primero de todo es intentar levantarnos de la cama cosa que cuesta un poquito más de lo normal los fines de semana y aunque sé que no está nada bien, antes de levantarme de la cama lo que hago es mirar mi correo, mis redes sociales mientras Fran y el Aya pues están a sus cosas Fran viendo el fútbol y el Aya sus dibujitos y después de cargar las pilas con un buen desayuno pues lo que solemos hacer es ir a visitar algún sitio nuevo de Arizona o hacer alguna actividad en familia ¡Gracias! 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 Y después de estar todo el día en la calle llega la hora de relajarnos, de ducharnos, de ponernos cómodos y meter a la rubia en la cama ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando la peque ya se ha dormido es el momento que tenemos Fran y yo para estar solos así que apagamos los móviles, nos hacemos una buena infusión, nos ponemos nuestra serie favorita y a disfrutar de nuestra compañía y eso es todo, si os ha gustado el vídeo no os olvidéis dejar vuestros comentarios, vuestros likes, suscribiros al canal si no estáis suscritos y también podéis seguirme en las diferentes redes sociales que os dejo en la cajita de información nos vemos en el siguiente vídeo, ¡Adiós!